Hola, mi nombre es Paola, soy profesora y licenciada en Historia y les voy a comentar sobre un hecho que ocurrió un día como hoy, hace exactamente 83 años atrás. Me refiero a la matanza del seguro obrero, instancia en la que más de 60 jóvenes murieron atribuidas. Ese año, en 1938, se realizaría las elecciones presidenciales, en donde el candidato Gustavo Ross, que representaba en la continuación del gobierno de Alessandri, se daba como ganador. Ante esta situación, un grupo de jóvenes pertenecientes al Partido Nacional Socialista, que apoyaba al candidato Carlos Ibaño del Campo, decide realizar un golpe de estado. Se tomaron dos locaciones, la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero. La idea de todo esto era generar un caos que permitiera a las Fuerzas Armadas tomarse el control y entregárselo a Ibaño. Sin embargo, la mañana del 5 de septiembre, este intento de golpe de estado no prosperó, ya que las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales al presidente Alessandri, y ambos grupos de jóvenes fueron rápidamente reprimidos. Es más, el grupo que se encontraba en la Casa de Estudio fue amenazado con un camino. Luego de la rendición, fueron trasladados desde la Universidad de Chile hasta el edificio del Seguro Obrero. Fueron trasladados a pie, y durante su trayecto se pueden ver imágenes en las cuales ellos van caminando con las manos en actos como símbolo de rendición. Sin embargo, una vez que llegan a su destino, se da la orden de abrir fuego, y más de 60 jóvenes murieron asesinados. ¿Qué consecuencias va a tener a la Casa de Estudio Obrero? Bueno, determinaron las elecciones presidenciales de aquel año, ya que Carlos Ibaño del Campo termina bajando su candidatura, ya apoyando al candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Serra, quien termina convirtiéndose en presidente. Algunas cosas a considerar del partido nazi chileno es que eran nazis con C y no con Z, como tradicionalmente nosotros conocemos al partido nazi, cierto, asociado al régimen de Adolf Hitler. Por otro lado, podemos ver que hay algunas ideologías que no son iguales. El Partido Nacional Socialista chileno no tenía ideas, por ejemplo, racista. Estaba conformado principalmente por estudiantes clase media y hasta clase O. Si quieres saber sobre estas efemérides y muchas otras más, ingresa al catálogo digital BP Digital, en donde puedes encontrar libros como por ejemplo el de Floridor Pérez, Efemérides Nacional y Comenta.